Amigos, pues una vez... bueno, les hago una recapitulación ya que el capítulo pasado no lo pude grabar en orden Bueno, menos mal, fue un poco aburrido Me pasé lo que viene siendo todo esto una vez ha habido entrando a la central eléctrica Una vez que entré, bueno, peleé con todos estos reclutas del Team Flare Que en serio, a gusto que no hayan visto tanta basura No es malo, pero en serio eran demasiados Vi todos los que me pasé, este me dijo que no me iba a dejar pasar Y una vez que vine por aquí, mira, que nos quedamos de aquí Proseguí y solo fue vencerlos Y ahora lo que van a ver, viene siendo pues solo la historia ya del juego Que, bueno, la verdad no estuvo mal Vamos allá Ah, perdón Perdón, mi garganta anda en la shit ¿Cómo de costumbre? Mira, vamos por acá ¿Lo viste? ¿Cuántos sujetos de estos enfrenté? Y aquí era como de sube y listo Vamos con los malos Ahí está ¿Falta mucho? Ah, si lo quieres saber Son datos puros y duros Por fin contamos con la energía necesaria para su... Ah, bien Muy bien, vamos entonces a recoger No sé qué desastre quieren hacer Pero bueno Otras misiones importantes Como por ejemplo Eh, sí, derrotarlos Como por ejemplo Cargarnos de ese incordio entrenador Que hay ahí ¿Incordio me dijo? Bueno, bueno Mira lo que nos ha traído el viento hasta aquí Pensaba que para lidiar con los trabajadores de la central Ya no seguirían los problemas Mira amigo Aquí Me veo forzado Oh Comandante del Team Player A usar la mega evolución Ya que eres un comandante No quiero pero en serio Uy, es tipo fuego y lucario de metal No quiero pero en serio Me obliga Ey Voy al contendiente Voy al contendiente Vamos allá No quiero usarlo Ataque ocio Vamos Pum Buena Y ya lo fundamos Eh, súper eficaz Je Lucar ha ganado muchos puntitos Charmeleon ya eres 42 Rayos Está en un 1038 Wow Qué rápido Vamos subiendo Comandante El Team Player ha perdido Y está enojado Ay, qué más da Análisis de la situación Victoria 0% Derrota 100% Bien, lo logramos Wolf ganó 2880 Pokémon Y no queremos que evolucione Charmeleon aún Hasta que digan en los comentarios que lo quieren Jeje Listo Pues bien amigo, has perdido Es hora de que te luzcas Sabionda Acúpate de este encuentro Sabionda Jeje Lo estoy deseando Uh Venga entrenador Vamos a ver de qué pasta estás hecho ¿Pasta? Ni que fuera espagueti Ja, 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 ja Permíteme que me presente Me llamo Ampaloa Qué curioso Como ya has visto con tus propios ojos Yo también formo parte del Del equipo científico del Team Flare Estoy llevando a cabo una investigación muy importante Que tú no entenderías Bueno, lo omití Y por ahora mi principal tarea consiste en deshacerme de ti O no sabes cuánto lo siento Oh, bueno, mi niño es considerada Ampola del Team Flare te desafía Que neta la trivia Es una consola bellísima Y tiene una maquillena Me encanta ese Pokémon Tengo una en Pokémon Zafiro Y no entiendo Yo también chica No entiendo cuánto me fascina esa Pokémon O Poké amigo también Espero no tenga ataques fuego Uno Dos Un cara de asusto Nada mal Bien, pero veamos Qué tal con puño incremento Ah, ese ataque es un poco rotito Bueno, un mucho roto Wow, buen incremento Muy buen Un incremento Me inventes Qué buen puño Así de pum Uno y ya Pero esa buena basa Vas a ver que Si la sigue utilizando Nos va a tumbar Pero Hemos ganado Lamento Codos Matillena Lucario ganó 1100 Uy, casi eres 40 Y está un poco molesta, eh Eres bien fuerte, eh Fuerte, de verdad Bien Nos dio 5320 Pokémoneras Ja, ja, ja Que pequeñajo más gracioso Volvermos a vernos Eso es todo Buena batalla Supongo Y llegaron estos chicos Que están curiosamente Vestidos como una bufanda Anda, pero si eres tú Ja, 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 ja Está viendo una máscara Te nos has adelantado Y has echado de aquí A esos intrusos Tan misteriosos Tan misteriosos Ah, era el Team Player Muy bien Cuanta más gente Con nosotros Se haya luchado Por la justicia Carlos, mejor No sé cómo agradecértelo Bueno, sí Déjame que cura Tu equipo Pokémon Gracias Me quito el sombrero Tu equipo Pokémon Y tu forma Es una combinación Imparable Eso sí Ten cuidado De no meterte En cosas que Queden muy grandes Para esto Para eso estamos nosotros Amigos Ustedes Llegaron tarde Toma Seguro te darás Buen uso a esto Restaurar todito Bien Gracias Gracias a tu intervención La luz ha vuelto A Ciudad Luminalia Bien hecho En fin Ahora ya debería Volver a funcionar El acceso De la ciudad A la Ciudad Luminalia A la Ruta 13 Y con esto Damos por terminado Lo que nos trae aquí A los héroes A los héroes Enmascarados Ahora rumbo A otras misiones Pero antes De despedirme Te digo Aurevion Aurevion Vaya Pues Eso fue todo Bueno Fue en entrar A la central Eléctrica Sacar al Team Flare Y Bastante rápido La verdad No sé Esperaba más Me gustó también Mínimo este Pokémon Disfruta de su historia Es lo que a mi Me encanta Un juego Con buena historia Y con jugabilidad Juegazo Triple A Y lo que le sigue Ah mira Aquí es donde está El sujeto ese Que no nos dejaba pasar Y pues sería todo Amigos Vamos a salir de aquí Ya que La Ruta 13 Vuelve a funcionar Para nosotros Si Eh Los chicos Que capturaron Ya están aquí No están enojados Si ya lo sabía Que iban a salvarnos Estaba claro Uh Nitro carga Gracias Por si La quiero volver a poner Nitro carga Es un movimiento Que aumenta La velocidad De tu Pokémon Cuanto más se usa Gracias Gracias a ti El equipo Hemos recuperado Energía Toma esto Como agradecimiento Un imán Si le das un imán A un Pokémon Aumenta la potencia De sus movimientos Tipo eléctrico Lo imaginaban Bien amigos Siempre pueden volver A hablar Con los trabajadores Y van a obtener algo Espera Espera Dijo que hay un Porygon Disponemos de paneles Que suenan A ver Solares De este modo Generamos más energía eléctrica Y lo llamamos A otro tipo de Ah Yo quería el Pokémon Pensé que me iba a decir La ubicación de él Una vez que vencemos Al Team Flare El agua no la da Más barata En un principio Se la compramos A 300 Una pequeña estafa Pero ahora Que es así A 100 Yo digo que vale Bastante la pena Muchas gracias Chaval Se queda atascado Ahí Pobre hombre Sáquenlo Pues bien Ya podemos volver Al gimnasio De Ciudad Luminalia Y retar a Clemont Joder Que tiempos Amigos Recuerdo Y Bueno Sería todo Esperaba un poco más Pero Me da gusto Estuvo bien este video Y Fíjense Ya Ya llevamos 8 minutos Vamos bastante bien Para Moda Luminalia Ruta 13 Pues bien Ya puedo irme corriendo Antes de que los Pokés me quieran Agarrar Ah Espera Espera ¿Tú no nos darás Nada interesante? Está diciendo Que el Que el traje De los del Team Flare Es algo feo Y podemos Confirmar que sí Mi amigo Oh mira Ya aquí está libre ¿En todos los trabajadores De la central Estaban de vacaciones O qué? Un poco Un poco Wow Wow Yo lo conozco Yo lo conozco El Pokémon Aquel Pokémon Flor El que me concedió El don de la vida eterna Joder Fuertes referencias Como me encanta Pokémon X Y la región De Calo Este y Black and Wild O blanco y negro Son de mis Pokémon Favoritos Mi manía Con ir a las papeleras Hola señorita Cuando la torre Está apagada Esto no parece Ciudad Luminalia Pues imagínese Mira tú tienes Un Furfrú Mientras ahora El apagón Lema ha estado aquí Para allá Tratando de solucionar El problema Wow Amigos Volvemos a Ciudad Luminalia Me hubiera puesto Warp ya Pero eran los Emotes que ellos Me dijeron Te recomiendo Te reconoció A lo lejos Y he venido Corriendo para hablar Contigo Ella me cae muy bien Sabes que Por fin Sabes que Perdón Estoy divagando Por fin En solucionar el apagón Que afectaba A la Ciudad Luminalia Ya era hora Si Parece que alguien Les ha estado Dando su Perdón Es que ando En otro Olvídalo Parece que alguien Les ha dado su merecido A los A los canallas Que han Que han cortado El suministro De electricidad De la central de Calos Me pregunto Quien habrá tenido El coraje Está enfrente de ti Amiga Pero bueno Vete a saber Lo que está claro Es que Por ahí también Hay otras personas Tan fuertes Como tú Supongo 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 que ya lo habrás Visto a lo lejos Pero se trata Un monumento A monumento Más famoso De la ciudad El gimnasio O sea Que bien Recreado Este juego Lo que sea Al fondo Se llama Torre Prisma No tiene mucha Pérdida Todo recto Llegas Gracias Pero pues Hasta aquí Vamos a dejar El video Muchas gracias A quien lo vio Y Continuemos Después Adiós amigos Buen fin de semana Y ya saben Si quieren que traiga Más Pokémon X Hoy es sábado Puedo traerles Mucho más Solo comenten Para traer entre Domingo y sábado En estos dos días Adiós Puedo traerles